Programa ofrecido por los patrocinadores de la Real Federación Española de Balonmano. Saludos familia del Balonmano, un nuevo programa resumen de la Liga Guerreras Iberdrola, con una amplia previa de lo que nos espera en la siguiente jornada. Comenzamos, y como siempre, lo hacemos con nuestros titulares. Imponente la victoria del conjunto insular en su visita a Laurín de la Torre, ante un gran Costa del Sol Málaga que sin embargo fue superado durante los últimos 40 minutos de partido. Mañana a partir de las 9 de la noche disfrutaremos aquí en Teledeporte del partido semanal televisado en la Liga Guerreras Iberdrola, que enfrenta en la jornada número 4 al recién ascendido Humboldt Sankirs contra el Costa del Sol Málaga. Y en la tarde del sábado, choques de alto voltaje entre sextas y terceras clasificadas, Unicaja Banco Gijón y Visitelche.com Elche, y entre quintas y cuartas, Mecali Atlético Guardés y KH7 Granollers. Los cuatro equipos están separados por tan solo un punto en la clasificación. La guardameta del Visitelche.com Elche, que está firmando un gran inicio de temporada, recibía el pasado sábado, el trofeo de Guerrera Iberdrola de la jornada número 2. Pues la verdad que estoy muy contenta, es un premio a mucho trabajo que llevo desde hace tiempo, y espero que sea un punto motivacional de cara a los siguientes partidos de Liga y así pueda seguir aportando al equipo. Este gol de Paula García, jugadora del Zubileta Evolution Fuazo, ha sido elegido por todos ustedes como el mejor de la segunda jornada. Y como mejor parada, esta acción de Mercedes Castellanos, la guardameta del Costa del Sol Málaga. Y vamos ya con los resúmenes de la tercera jornada en esta Liga Guerrera Iberdrola. Teníamos claro quiénes eran sus jugadoras más importantes, teníamos claro que en portería teníamos que hacer las cosas bien. Preparado en defensa para los unos contra unos, ya que tienen una primera línea que tienen un muy buen uno contra uno. Un invicto KH7 Granollers aspiraba a mantener su racha positiva en la visita al Palau de Sports de un Zubileta Evolution Fuazo, que contaba sus encuentros por derrotas. Impulsadas por una fantástica Julia Guareiro, las vallesanas arrollaban a su rival en los primeros minutos, con un parcial inicial de 6-0, que sorprendía a las pupilas de Joseba Rodríguez. A pesar de que las baracaldesas tiraban de orgullo en el tramo final de la primera mitad, el Luminoso reflejaba un contundente 17-10 en el tiempo de descanso. Eran el segundo acto cuando las vascas regresaban a la cancha mucho más enchufadas. Estas, apoyadas en Anencina, Magda Fernández Agustí y Madi Benguechea, recuperaban el terreno perdido antes del intermedio y llegaban a empatar en el tramo final. Sin embargo, un gol de Ona Begué en la última jugada decidía un partido que acababa 30-29. No nos podemos permitir estar 20 minutos fuera. Al final eso nos ha pasado factura. Necesitábamos un poquito más de tiempo para poder sacar el partido adelante. El partido tiene 60 minutos y que hay que estar al 100% en todo momento porque hemos visto que en la primera parte íbamos de mucho y al final nos han pillado y hemos terminado por un gol. Esta semana el trabajo era claro, que era estar muy juntas y muy sólidas en defensa, muy compactas. Sabíamos que íbamos a tener un partido súper difícil a nivel de ataque porque la defensa de Elche es súper, súper fuerte. Un visitelche.com, Elche cuyas sensaciones en el arranque liguero estaban lejos de las exhibidas en la Supercopa. Recibía en el pabellón municipal Esperanza La Galmecale al de Ticoguardés. Un increíble parcial de 12-2 con protagonismo para Gabriela Vitolo y Clara Gasco convertía en anécdota el gol inicial de las gallegas que eran desarboladas por el equipo dirigido por Joaquín Rocamora. Las ilicitanas se mantenían sólidas en defensa y las paradas de Nicol Morales hacían el resto, llegándose al intermedio con el resultado de 16-7. Las pontevedresas mejoraban en el segundo acto y aprovechaban la doble exclusión de Yvette Moussons para acercarse en el Luminoso. A través del buen hacer de Paula Arcos, iban limando la diferencia poco a poco, pero no terminaban de alcanzar a las ilicitanas. Al final, el conjunto local gestionaba la renta a la perfección para acabar venciendo por 24-19. Hemos recuperado buenas sensaciones, sobre todo en defensa, hemos estado muy fuertes. Hemos hecho una primera parte para olvidar, no hemos sabido aportar ninguna de nosotras, ni en portería, ni en ataque, ni en defensa, y eso se ha visto reflejado en el marcador. Esta semana hemos trabajado muy fuerte, sabíamos que el porriño era un rival complicado y que lo que teníamos que hacer era trabajar sobre nuestro juego, defender fuerte y no cometer errores en ataque. Esta semana trabajamos muy duro la defensa, porque sabíamos que era un equipo con mucho lanzamiento exterior y mucho juego con pivote, y trabajamos tanto la defensa como el contraataque. El pabellón municipal de Porriño acogía un encuentro entre dos equipos que llegaban de encajar una derrota en la anterior jornada, el conserva-sorber Rubensa y el unicaja Banco Gijón. La facilidad en el lanzamiento de Lorena Zarco propiciaba las primeras rentas favorables a las asturianas. Sin embargo, las gallegas poco a poco se iban recomponiendo para ajustar el marcador. El acierto de la brasileña Thais Adriel terminaba por dar la vuelta a un resultado que era de 15 a 14 al término del primer periodo. En la segunda parte ganaban protagonismo las guardametas Raquel Álvarez y Fátima Yelen, lo que mantenía el electrónico bastante equilibrado. A partir de entonces el encuentro se convertía en un toma y daca, debido al intercambio de goles entre Micaela Casasola y Aida Palicio. Al final la victoria caía del lado visitante por 27 a 31. Y nosotros sabíamos que teníamos que seguir haciendo lo nuestro, hacerlo bien y es lo que hemos intentado hacer en el segundo tiempo y poco a poco y con calma al final nos hemos llevado estos dos puntos que nos hemos currado. Creo que somos un equipo con mucho margen de mejora, que tiene que buscar más regularidad y más ventaja de las desigualdades. Fue una semana bastante dura porque sabíamos que iba a ser un partido en que teníamos que meter mucha intensidad, de correr, mucho ritmo. Esta semana sabiendo que nos enfrentábamos al Abla Valladolid, que es un equipo que corre muchísimo el contraataque, lo primero que hemos trabajado ha sido el repliegue defensivo. Un caja rural Aula Valladolid con el deseo de sumar la segunda victoria recibía en el pabellón Huerta del Rey a un Zonzamas Zikar Lanzarote que buscaba estrenar su casillero. El ritmo alto era el gran protagonista desde el inicio con un juego alegre por parte de ambos equipos. Mientras Armin Aisic veía puerta con facilidad en las visitantes, Amaya González de Garibay lo hacía en las locales, lo que permitía a las de Miguel Ángel Peñas tomar las primeras diferencias importantes, llegando al descanso con un 20-14. El conjunto lanzaroteño no se rendía y Ariadna Molina ajustaba el electrónico en el comienzo del segundo periodo. El entrenador puzelano solicitaba tiempo muerto y las suyas volvían a dar otro arreón, este ya casi definitivo. De la mano de Hinoa Lucio, las vallisoletanas gestionaban la distancia a su favor y terminaban apuntándose la victoria por 37-32. No te puedes relajar contra ningún equipo, en esta liga todos los equipos te pueden hacer daño y tenemos que mejorar no tener antibajos. Tenemos muchos antibajos y en cualquier momento se nos puede ir el partido. Aunque haya sido un final amargo, pienso que nos hemos partido la cara. Sí que es verdad que hemos tenido muchos antibajos, como por ejemplo muchísimas exclusiones, que es uno de los fallos que hemos tenido, y nos han corrido demasiado el saque rápido. Trabajamos mucho lo que era la defensa, defender bien en bloques, los lanzamientos de nueve, que creo que eran un fuerte del equipo contrario. Esta semana hemos trabajado mucho, sobre todo repliegue, correr, porque es un equipo que vuela, o sea, no corre, vuela. El Salud Tenerife buscaba dar la sorpresa ante el gran favorito para la conquista del título liguero, un superamara veravera que visitaba el pabellón municipal del Barrio de la Salud. Lideradas por Rebeca López, las canarias sorprendían de inicio con un 4-0 de parcial ante un conjunto donostiarra al que le costaba reaccionar. A pesar de que Cristina Polonio se echaba el equipo a la espalda, las locales daban continuidad al acierto en ataque de la mano de Samira Rocha para alcanzar el tiempo de descanso con el resultado de 15 a 12. El paso por vestuario sentaba francamente bien a las jugadoras guipuzcuanas, que conseguían un parcial de 3-11, con Sara Gil como figura principal, situando los cinco goles de diferencia a su favor. Logrado lo más complicado, las pupilas de Imanol Álvarez ya no iban a soltar la iniciativa, llegando incluso a vencer por un contundente 23-31. Corrigiendo un poco todos los errores que nos faltan, defensivamente en ataque nos falta un poco de fluidez, pero bueno, poco a poco, al final es el tercer partido de la liga y es el príncipe de todo. Es vera-vera y con una plantilla tan corta creo que le hemos plantado cara al actual campeón de Liga. Hemos trabajado, bueno, básicamente nuestros juegos, sí que es verdad que ha habido mucho trabajo de vídeo, mucho trabajo táctico. Sobre todo ha sido defender muchísimo para salir a contra. El Rocasa Gran Canaria visitaba el polideportivo El Limón de la localidad de Alaurín de la Torre para poner su liderato en juego ante un peligroso Costa del Sol Málaga. Las locales tenían un inicio fulgurante y no tardaban en abrir brecha por medio de Sole López. Las andaluzas se sentían cómodas en la pista, pero una inferioridad era aprovechada por las canarias para dar la vuelta al marcador, que era de 14 a 16 en el intermedio. Las visitantes se crecían en la segunda parte y lideradas por Albas Puñini, Arinegua Pérez y Seina Buenbengue, se distanciaban de sus rivales en el electrónico. Pese a los tiempos muertos de Suso Gallardo, las amarillas se llevaban el triunfo por un amplio 27 a 39. Pero ante todo hemos estado muy bien en equipo, trabajando unidas, y lo que cambiaría es a veces tiempos de concentración que nos han fallado. Y bueno, tenemos que mejorar un poco lo que es la defensa de cara para la semana que viene, y sobre todo los lanzamientos a portería. Atacar contundentes y diferentes defensas, porque sabemos que ellas en algún momento nos podrían cambiar. Queríamos cambiar un poquito nuestra actitud al final de cara al partido, como lucharlo hasta el final, no dejar un balón por perdido. El pabellón René-Marie Hitler al escenario del duelo entre los dos últimos clasificados, el balomano Morvedre y el Humboldt Sankirs, que buscaban sus primeros puntos. Aunque las valencianas comenzaban por delante en el marcador, no tardaban en hilar una serie de errores que provocaban un parcial de 1 a 8. A partir de entonces las chicas de Vicenços se entonaban basando su remontada en las paradas de Patricia Encinas y los goles de Fiorella con Inverto, para retirarse a vestuarios con 15-10 en el electrónico. Las Aguntinas continuaban mostrándose muy serias en la reanudación, ante un conjunto catalán que no tiraba la toalla, pero al que le costaba seguir a su rival para mantenerse con opciones de puntuar. De esta manera la diferencia no bajaba de los 5 goles y las locales no tenían problemas para gestionarla y terminar apuntándose la victoria por 29-20. El problema creo que ha sido que hemos fallado un par de lanzamientos y ya nos hemos venido abajo. En defensa lo vi muy bien, yo creo que fue un punto clave para poder sacar este partido adelante. Repasamos ya los resultados que nos ha dejado esta jornada número 3 en la Liga Guerreras Iberdrola. KH7, Granollers 30, Zubileta, Evolution, Fuazo 29, Isitelche.com, Elche 24, Mecale, Atlético, Guardés 19, Conserva, Sorbet, Rubén, Saporriño 27, Unicaja, Banco, Gijón 31, Caja, Rural, Aula, Valladolid 37, Zonzamas, Zicar, Lanzarote 32, Balonmano, Salud, Tenerife 23, Superamana, Veradera 31, Costa del Sol, Málaga 27, Rocasa, Gran Canaria 39, y Club Balonmano, Morvedre 29, Handball, Sankirs 20. Repasamos ya la tabla clasificatoria después de tres jornadas disputadas. Líder el Rocasa, Gran Canaria, con seis puntos, los mismos que tiene el segundo, el Superamana, Veradera. Tercera posición para el Visitelche.com, Elche, con cinco puntos, y cuarta posición para el KH7, Granollers, también, con cinco puntos. Por abajo han perdido puestos en la clasificación el Balonmano, Salud, Tenerife, y el Conserva, Sorbet, Rubén, Saporriño, con dos puntos, al igual que el Zubileta Evolution, Fuazo, y el Zonzama, Stikar, Lanzarote, que aún no han inaugurado su casillero. Cierra la tabla una semana más el Handball, Sankirs. Repasamos ya la tabla de máximas goleadoras después de tres jornadas en esta Liga Guerreras y Verdrola. Líder en solitario la jugadora del Rocasa, Gran Canaria, Albas Puñini, con 26 goles. Un tanto menos tiene la jugadora del Unicaja, Banco Gijón, Lorena Zarco. Empate en la tercera posición entre Mada Fernández Agustí y Yulia Guareiro, con 22 tantos. Y estos son los emparejamientos que nos va a dejar la jornada número 4 en esta Liga Guerreras y Verdrola. El Zubileta Evolution, Fuazo, recibe en casa al balonmano Morvedre. Equipo de toda la vida de la categoría, con un montón de experiencia. Mucho uno contra uno, porque sabemos que ya son muy fuertes ahí. Propuesta defensiva que hacen, es una apuesta muy atractiva, arriesgada. Pues destacaría que juegan mucho sin balón, son bastante rápidas. Sobre todo a sus porteras, tanto Sonora como Patricia, son muy buenas. Partido muy igualado en Asangriña, entre el Mecale Atlético Guardés y KH7 Granoyers. Tienen unas jugadoras con un muy buen uno contra uno. Un rival muy duro, en el que tenemos que dar nuestra mejor versión. Es un equipo muy joven, pero que tiene un ataque fuerte. Fuerza en el ataque, sobre todo con Guareiro. El pabellón de la arena acoge el Unicaja Banco Gijón. Visite elche.com elche. Seguir manteniendo la misma línea defensiva, estar muy juntas, con muchas ayudas. Y sobre todo también va a ser importante la transición. La B va a ser estar muy fuertes en defensa también y muy bien en el uno contra uno. Lo que tenemos que hacer es tratar de jugar con ritmo, con velocidad y ser muy sólidas, tanto en defensa como en ataque. Destacaría sobre todo la portería, que está haciendo muy buenos números. Y en general la primera línea. El Zonzá Masticar Lanzarote recibe en casa al Conserva Sorber Rubensa Porriño. Un equipo muy complicado, que al jugar en casa va a ser fuerte. Defienden muy bien, se dejan la piel en la defensa. Destacar su defensa, son un bloque, es muy difícil entrar. El co-líder, el Superamara Vera Vera, intentará mantener su privilegiada posición en casa ante el Caja Rural Aula Valladolid. Es un equipo que no perdona, que corre mucho el contraataque como nosotras. Ha salido al contraataque, la defensa que es bastante cerrada, bastante fuerte. Juegan muy acelerado, la verdad. Y la verdad es que es un equipo que se caracteriza mucho por una subida rápida de balón. Parar eso, sobre todo, el contra-gol, los contraataques rápidos que tienen ellas. El colista al handball San Quirce buscará sus primeros puntos ante el Costa del Sol Málaga, en tierras catalanas. Un equipo muy peleón, sobre todo su primera línea creo que es bastante completa, así que debemos de trabajar duro esta semana. Defender muy bien en el centro porque tienen mucha calidad individual, sobre todo en la primera línea. Es un equipo muy completo, tendremos que defender más agresivas, más compactas. El líder de la competición, el Rocasa Gran Canaria, buscará mantener en el pabellón insular Antonio Moreno esta primera plaza en el derbi, ante el balonmano Salud Tenerife. Un equipo muy fuerte también. De hecho, ayer se vio el partido que hizo. Van líderes y tenemos que trabajar. El equipo de Salud es un equipo joven que, a pesar de que está por debajo del marcador, siempre sigue luchando. Y seguro que lo estaban esperando. Una sección que no podía faltar en nuestro programa. Los mejores goles y las mejores paradas de la jornada en esta Liga Guerreras Iberdrola. Los mejores goles y las mejores goles. Los mejores goles y las mejores goles. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, tías! ¡Buah! ¡Buah! ¡No me miren, que me ponen nerviosa! ¡Cállate porque me voy a reír! Y tengo que parecer seria. ¡Hostia! Es que en el melano se quede así... ¡Vamos, hostia! Entonces, si vas a entrar, te vas a llevar una hostia y... ¿Qué? Me pongo mucho sin barujas. ¿Qué dices? ¡Mela, que no se quede así! ¡Ay, me trabé, Mela! ¡A la bilexia, la bilexia! ¡Corten! Té abierta y en la que... ¡Mierda! ¡Ánimo a alguien! Y ya está, que no se quede mal que decir, ya está. Hacer... ¡Ay, me estoy estresa! La semana que viene... ¡Ay! Vale, ya está. Bueno, por favor, sacarme, que si no voy a tener que venir todos los fines de semana. ¡Gracias! Pero es que esto no lo entiendo mucho el... ¿De qué? Así me cortan. Programa ofrecido por los patrocinadores de la Real Federación Española de Balonmano.